Hola, yo soy Johanna Lozoya, autora de Los monstruos del silencio, un paseo por la angustia contemporánea. Este es un libro lúdico, es un paseo sobre la sociedad contemporánea, sobre los elementos que la articulan hoy por hoy con un mundo de exceso de información, de exceso de consumo, un mundo que aparentemente sabe de todo, pero en realidad actúa muy poco. Este libro es mi último ensayo y lo puedes conseguir en la librería Gandhi. Gracias.